Una historia os contaré, una historia de verdad, sucedió en un mes de octubre, 500 años atrás. Un antiguo maninero, cuyo nombre era Colón, embarcó con sus amigos, ¿alguien sabe qué pasó? En la pinta y en la niña, y en la nave Santa María, navegaba por la noche, navegaba por el día. La guerra a la vista, se oyó, y el barco pronto atracó. Era un nuevo continente, y era estupenda su gente. Tatamaí, tomate, patatas y chocolate, cuántas cosas que tenían, y todas las compartían. Por eso, desde aquel día, nuevos amigos tenemos, y allá en América están, si los quieres visitar.